Se que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y lo cuesto Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, que mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y yo, ya 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 no tengo lágrimas Desde que se fue Me dejó y se fue ¡Gracias por ver! No sé lo que estaré pagando, siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! Que cada vez estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue el amor Mi castigo fue el amor Por tu amor Que me fingiste Adiós, chiquita. Me encantas. Adiós, Gary, querido. ¿Qué estabas haciendo con él? Si me viste, ¿para qué preguntas? Sé que pierdo el tiempo con tu relación. Sé que pasan las horas y siento dolor. Amor, hoy no tengo consuelo y te pido, amor, que cambies tu vida, que no seas perdida, que tengas valor. Amor, te pregunto, amor, ¿por qué te has burlado y me has engañado con ese canalla? Yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado. Amor, me das donde duele, tal vez no te quiere, aquel desdichador. Te pregunto, amor, ¿qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes estando en su cama. Te tumbo los dientes, si es lo que quieres, pues poco me falta. Si fueras mi esposa, sería otra cosa, pues yo te encerraras. Qué pena, tú sabes que a mí me encanta andar con uno y con otro. Así soy desde chiquita, mijo. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril, quiero que te compongas. Mi rey, si esto no es pipa, esto no se quita, mejor ya déjame para que no sufras. Es que no entiendo lo que siento por ti, no puedo dejarte, te amo. ¿Ah, sí? Pues entonces te aguantas, porque yo no me compongo, no me compongo y no me compongo. Te pregunto, amor, ¿por qué te has burlado y me has engañado con ese canalla? Yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado. Qué lindo. Me das donde duele, tal vez no te quiere aquel desdichador. Te pregunto, amor, ¿qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes estando en su cama. Y si te contara. Te tumbo los dientes, si es lo que quieres, pues poco me falta. Si fueras mi esposa, sería otra cosa, cosa, pues yo te encerrará. ¡Ay, mira, ya llegó Omar! Perdóname, mi chulo, pero ya me voy. Tengo otra cita. Este no se me pela. Pues ya que le hago, hombre. Pero, tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo quedar mal con ella. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa. Y ni me dices cómo estás. Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? ¡Ay, ay! Ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Vivo 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 Ay, sin sus besos Vivo Sin su amor Pero esa tarde la busqué No estaba Yo tanto que me ilusioné Y nada Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Y es que me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Por su cariño Ladrón Ladrón Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Y es que me muero Me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Por su cariño Es difícil decirte Por su cariño Porque tú eres Porque tú eres Tan buena Que yo tengo Que marcharme Tengo amor Que retirarme Y me da A mí Me da Mucha pena En la vida En la vida Esto sucede Y espero Que comprendas Que el amor A veces muere O suelta Sus riendas Es difícil Es difícil Decir Adiós Es difícil Sentir Valor El valor De decir Que no vas A volver Cuando mucho Se quiere Es difícil Decir Adiós Cuando seca En tu corazón Estoy yo Y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí Mucho Me puede En la vida Esto sucede Y espero Que comprendas Que el amor A veces muere O suelta Sus riendas Es difícil Decir Adiós Es difícil Sentir Valor El valor De decir Que no vas A volver Cuando mucho Se quiere Es difícil Decir Adiós Cuando seca En tu corazón Estoy yo Y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí Mucho Me puede Es difícil Es difícil Es difícil Decir Adiós Cuando seca En tu corazón Estoy yo Y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí Mucho Me puede Quiero hoy Amor Que levantes Tu mirada Que me mires A la cara Y me escuches Al hablar He venido Hoy 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 A unir Nuestros Sentimientos Atraparnos En el tiempo Nuestro sueño Realizar No me digas No Porque sé Que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Cariño Cariño Amor Vengo A decirte Que te amo Y entiéndeme Cariño Amor Vengo A pedirte Hoy La mano Escúchame Cariño Cariño Amor Te vengo A dejar El corazón No me digas No Porque sé Que tú Me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Cariño Amor Vengo A decirte Que te amo Y entiéndeme Y entiéndeme Cariño Amor Vengo A pedirte Hoy La mano Escúchame Cariño Amor Te vengo A dejar Mi corazón Te vengo A dejar Un regalo Es una cajita Ábrela Ay Qué lindo Es un corazón Sí Es mi corazón ¿Lo aceptas? Claro ¿Sabes? Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar En algún lado Sí Y me compras Mi nieve Y mis palomitas Ay mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero Mi nieve Y mis palomitas Lo que quiera Mi reina Aquel día especial Que quise pasar contigo Me llamaste Y tú me das Tu desprecio Y tu castigo Tu desprecio Y algo más Que me pudo Y me ha podido Hoy me hizo Valorar Lo que tuve Y no he tenido Tu desprecio Me hizo hervir Y mi corazón Sufría No pensé Yo recibir Ese balde De agua fría Ese día Especial Que te había Preparado Me quisiste Lástima Pero sola Te has quedado Ese día De febrero Me quedé Solo En la noche Salí a la calle Y platiqué Con la luna Lloré No sé Si de dolor De coraje O sentimiento Tu desprecio Me hizo Recapacitar Y alejarme Para siempre De ti Tu desprecio Me hizo hervir Y mi corazón Sufría No pensé Yo recibir Ese balde De agua fría Ese día Especial Que te había Preparado Me quisiste Lastimar Pero sola Te has quedado Me quisiste Lastimar Pero sola Te has quedado Sola Es ahora Es ahora Que sufres Y mucho Lloras Sola Me da pena Mirarte Tan triste Y sola Sola Te he dejado El destino En el olvido Sola En la vida No tienes Ya ni un amigo Sola Vives Vives hoy Un recuerdo Que tanto Añoras Despreciaste Un cariño Que ahora Imploras Y muy triste Y callada Tu vives Sola Sola Y tu te avergonzabas De mi presencia Pero ahora Comprendes Que mi ausencia No has podido Llenarla Y vives Sola Y tu te avergonzabas Dios que no supe Perdóname por esos días Que tanto sufriste Y lloraste por mí Solo Dios y mi corazón Son testigos de mi arrepentimiento No sabes Cuanto me has espanto Sola Y tu te avergonzabas De mi presencia Pero ahora Comprendes Que mi ausencia No has podido Llenarla Y vives Sola Solo estás en tu casa Casa Muy triste Y sola Y tu te avergonzabas Estando yo pensando en ti, me siento tan feliz Por verte tan alegre amor, amor, no puedo resistir De contarte así, lo que soy por ti, amor, soy yo El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Y que en las noches te entrega su vida y amor Amor es allá El que te abraza despacio y te da su calor Y a las estrellas les habla por la bendición La de tenerte a mi lado y en mi corazón La de tenerte a mi lado y en mi corazón Amor es allá El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Ya en las estrellas les habla de tu gran amor Amor es allá Lo he intentado He probado otras bocas, otros besos He fracasado Pues me siento de tu vida yo tan preso Lo he intentado y no he podido Pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté de ti borrarme y no pude Es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti hace latir mi corazón ¡Viva la vida! 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 Lo he intentado, he probado otras bocas, otros besos He fracasado, pues me siento de tu vida yo tan preso Lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti, le he pedido al eterno que me ayude Intenté de mí borrarme y no pude, es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti, le he buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente y por ti hace latir mi corazón ¡Primay! Todo lo aprende de la magia extraordinaria que se forma cuando estás contigo Y por si yo estoy contigo me imagino que el nuestro amor es tan eterno y duradero Como el infinito, como el cielo y como el mar Ya no lo puedo resistir, ya no puedo estar sin ti Pues vivir sin ti, ya puedo decirles para mí Y ya no sé qué hacer para olvidarme de ti Para olvidarme de ti, yo necesito quitar el aroma de ti Arrancarte de mi piel, debí ser el sentimiento del querer Tu mirada y el suspiro que me hago para ayudar Para olvidarme de ti, quisiera no sufrir Arrancarte de mi piel, liberarme de ti Quiero saber, ay, lo que quieres Quiero saber, ay, qué pretendes Pues ya lo sé que tú me engañas Pues ya lo sé que no me amas Que tu vida está atada a otro amor Y qué quieres tú, tú, de mis sueños, de mi vida Y qué esperas tú, tú, que te sienta más perdida Bien lo sabes tú, que te amo sin medida Que eres tú, mi amor, lo más grande de mi vida Que ganaste con herir, mi amor Que ganaste con matar, mi ilusión Y mi amor, el porqué Mírame, mírame, lo que has hecho de mis sueños, de mi vida Mírame, has logrado que te sienta más perdida Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida Mírame, mírame, destrozaste tú mi vida Dime tú, dime amor Que pretendías con mi amor Que sientes tú por mi dolor Yo pienso que no sientes nada Mírame, mírame, lo que has hecho de mis sueños, de mi vida Mírame, has logrado que te sienta más perdida Y mírame, lo más triste es que te amo sin medida Mírame, destrozaste tú mi vida Dime tú, dime amor Dime tú, dime amor Que te pretendías con mi amor ¿Qué sientes tú por mi dolor? Yo pienso que no sientes nada, 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 corazón Nada, nada, triste estoy, nada, nada, nada Y ahora luz de la luna Linda, muy linda noche, de luz y estrellas, lucía ella Linda, como ninguna, como su luna, tan blanca y bella Ay, linda, serían mis noches Y había derroches de amor por ella Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor Te di mi amor, ladroncita Linda, de negros ojos, de suave aroma, como una rosa Linda, linda, que parecía La fantasía, de una diosa Ay, linda, como la luna, como ninguna, noche preciosa Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor Tú no entiendes que yo he estado triste Desde que te fuiste He sido infeliz No comprendes que en mis noches sufro Pues te extraño mucho No puedo así seguir No sé vivir sin ti Es la ausencia de tu amor La que me parte el alma Se me arruga el corazón Me ahoga la nostalgia Es la ausencia de tu amor Que me robó la calma Tú sabes que me muero sin tu amor Tú te has dado cuenta Me haces mucha falta Música Es la ausencia de tu amor Tú sabes que me muero sin tu amor Tú te has dado cuenta Me haces mucha falta La ausencia de tu amor Deja una herida La ausencia de tu amor Me haces mucha falta Me haces mucha falta Música Me dices que soy romántico Que tu corazón Es para mí No sé qué decirte Quisiera verte tan feliz Me siento tan triste, tengo que partir Me dices que soy el culpable de tu amor Me dices que yo te he robado el corazón Yo solo quiero estar contigo un minuto más Para al fin poder brindarte felicidad Me dices que soy lo máximo Que todas las noches me das calor Tu cuerpo y mi cuerpo desnudos en la habitación Más luego despiertas, fue un sueño de amor De amor, de roja pasión Me dices que soy el culpable de tu amor Me dices que yo te he robado el corazón Yo solo quiero estar contigo un minuto más Para al fin poder brindarte felicidad Yo solo puedo estar contigo un minuto más Quiero al fin poder brindarte felicidad Yo solo quiero estar contigo un minuto más Yo solo quiero estar contigo un minuto más Que yo quiero estar contigo un minuto más Voy a ustedes a contar la historia De un gran amor que con Dios, que con Dios partió Era pobre y le tenía adoración Y una flecha traspasó su corazón La traición, la traición de su amor Su pecado fue adorarle y su corazón brindarle Su pecado ha sido su ilusión Y ahora viven las estrellas y ella brilla como ellas Sigue esperando a su amor Ladrón, 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 ladrón Niña pobre, un veneno se tomó Pues pensó que él jamás le dio su amor La traición, su traición, la llevo Su pecado fue adorarle y su corazón brindarle Su pecado ha sido su ilusión Y ahora viven las estrellas y ella brilla como ellas Y sigue esperando a su amor Y así, y así, su pecado fue vivir Y así, y así, la traición la hizo morir Y esa misma noche, se escuchó hablar a una estrella Mi pecado fue quererte Y aunque tu traición me mató Desde aquí en el cielo Te seguiré amando Si pretendes tú dejarme Hazlo ahora sin pensarle Yo no quiero aferrarme A este tierno amor Que hoy comienza y que empieza a encariñarme No pretendo hacerte mal Pero tienes que pensarlo Yo no puedo asegurarlo Que esta relación Dure siempre y por siempre esté a tu lado Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Es mejor que ya te marches Pues despierta en mí un amor Que me arrulle el corazón Y no quiero ilusionarme Si me vas a abandonarme Si me vas a abandonar Por favor ya no te tardes Tengo miedo que al final Yo me vuelva a enamorar Y alguien vuelva a lastimarme Y alguien vuelva a lastimarme Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Es mejor que ya te marches Pues despierta en mí un amor Que me arrulle el corazón Y no quiero ilusionarme Y no quiero ilusionarme Si me vas a abandonarme Si me vas a abandonar Y no quiero ilusionarme Hazlo por favor cuanto ames Tengo miedo que al final Yo me vuelva a enamorar Y alguien vuelva a lastimarme No quiero ilusionarme Tengo miedo que al final Yo me vuelva a ilusionarme Y alguien vuelva a destrozarme Y alguien vuelva a destrozarme Princesa, como te quiero Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo mi cielo, que siempre has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, el corazón palpitar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Y con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Princesa, tú sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa Princesa, de cabellos de ángel La de ojos del sueño Con labios de carmín Eres la perla, que siempre busqué Lindo tesoro, que al fin encontré Sueño dorado, hecho verdad Mar en silencio, a navegar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Y con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Princesa, como te quiero Princesa, tú sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa Princesa, de cabellos de ángel La de ojos del sueño La de ojos del sueño Labios de carmín Princesa, como te quiero Princesa, tú sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa Princesa, de cabellos de ángel La de ojos del sueño labios de carne Sientí el impulso de llamarte de oír las cosas simples que te han pasado hoy Sientí el impulso de llamarte decirte que te extraño que sin ti poco soy Sigue corriendo el tiempo no dejo de soñarte de recordarte siempre de amarte más y más Ahora son mis días tan largos y tan tristes pierden todo sentido porque tú ya no estás Sientí el impulso de llamarte decirte que en mi vida eres mi más grande amor Sientí el deseo de llamarte decirte lo mil veces regresa por favor Más tuve que aguantarme a no volver a verte Por mucho que te añore ya no regresarás y tú no me contestas te lloro, te grito y te vuelvo a marcar y trato de encontrarte y trato de encontrarte muriendo por oírte no puedo acostumbrarme a no llamarte más te hiciste en mi vida una necesidad una necesidad y sigo aquí esperando la noche está en oscura te busco en las estrellas y no te puedo hallar a donde tú te has ido no recibes llamadas mamá 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 Tendré que buscarte tendré que encontrarte pues ya no me aguanto me volvería loco con solo un poco de tu amor y tanto deseo quererte deseo tenerte por eso hoy te canto me conformaría con un pedacito de tu vida con un pedacito de tu alma con un pedacito yo tendría calma sería feliz con un pedacito de ti con un pedacito muy feliz aunque sea un poquito de ti esto va para mi sureste querido con todo mi corazón la ronda deseo quererte deseo tenerte por eso hoy te canto me conformaría me conformaría con un pedacito de tu vida con un pedacito de tu alma con un pedacito yo tendría calma sería feliz con un pedacito de ti con un pedacito muy feliz aunque sea un poquito de ti sería feliz con un pedacito de ti con un pedacito muy feliz aunque sea un poquito de ti ¡Ay mamita! ¡Ven a gozar esta fiesta! ¡Qué rico! Le cantamos a la vida le cantamos al amor despertamos ilusiones encendemos tu pasión y sigues tú soñando y esta música sonando y así como un ladrón robo tu corazón es amor que ha llegado y jamás se ha machiado y que vuela por el aire y a tu piel acariciado caminante hoy por siempre brinda hora por mi gente esto va por su cariño que lo llevo tan presente ¡Muéltale, compadre! y la fiesta continúa con la música agrupada que es la música inmortal y la fiesta continúa a los corazones llegan y nos vuelve a enamorar con la lluvia de tus besos a mis labios has mojado y tu cuerpo siempre mío me ha tenido cautivado a costa de esas notas que me han acompañado eres música y provocas que me haya enamorado y la época de oro con sus letras y canciones sigue y sigue aquí sonando desbordando emociones le ponemos sentimiento es por la liberación de un amor que está aquí dentro y que a veces está en dolor y la fiesta continúa con la música cruzera que es la música inmortal y la fiesta continúa a los corazones llega y los vuelve a enamorar y los vuelve a enamorar vuelve a enamorar conmigo conmigo sí alegrías sensaciones de una fiesta sin igual soy rey de las pasiones de esta música inmortal a la gente de mi tierra que está lejos de su hogar que a sus sueños más se aferra y hoy está felicidad y la fiesta continúa con la música cruzera que es la música inmortal y la fiesta continúa a los corazones llega y los vuelve a enamorar y la fiesta continúa con la hermandad rupera que te hace muy soñada a los corazones llega a los corazones llega y los vuelve a enamorar se enamoró sígueme así así que nos vuelve a enamorar de mí de mí de todo mundo tú sígueme rupera señor ¡Nos vemos! 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 No sé lo que me pasa pero no puedo más no quiero estar en casa y ni en ningún lugar pues nada me interesa ni me hace sonreír me envuelve la tristeza y qué será de mí sólo sé que ya no estás conmigo y que por ti yo vivo que ya no puedo así seguir y sólo sé que estoy sin ti que no he podido ser feliz salgo a la calle a distraerme a distraerme y no es así y sólo sé que el corazón me está sangrando sin tu amor y por las noches como extraño amor que ya no estás conmigo por tu voz y no es así que ya no estás conmigo y que por ti y que por ti yo vivo que ya no puedo así seguir y sólo sé y sólo sé que estoy sin ti que no he podido ser feliz salgo a la calle a distraerme y no es así y sólo sé que el corazón me está sangrando sin tu amor y por las noches como extraño amor tu voz y sólo sé que estoy aquí que sin tu amor quiero morir y al extrañarte no sé si pueda resistir sin ti que me hiciste que no puedo sacarte de mi mente y básicamente siéntate y y y y y y Gracias por ver el video.